Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mariela Correia Barzas, especialista en estética dental y en prostodoncia. Bienvenidos nuevamente a Odontología sin guión. Vamos a darle continuidad al tema anterior en el que estábamos hablando de la anatomía del diente para así poder llegar al tema de hoy que es la caries dental o la evolución de la caries dental a través de todas estas capas de nuestro diente. Vale, así como fuimos en orden explicando las capas de nuestro diente, pues la caries más o menos sigue el mismo orden de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque realmente la caries proviene de un proceso multifactorial. Entonces hay muchas cosas en el entorno bucal que puede producir una caries. Por eso digo que va desde las zonas de fuera hacia las zonas de adentro porque las zonas del diente que están expuestas es por allí por donde normalmente entraría la caries, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar hablando de lo que sería la caries de esmalte que es nuestra primera estructura. El esmalte es el que convive con todo el ecosistema bacteriano que pueda existir en nuestra boca. Entonces, al esmalte tener las cúspides, grietas, fosas y fisuras, pues con la masticación se deposita comida en estas zonas que muchas veces no es removida. Claro, obviamente, como siempre le digo a todos los pacientes, el hecho de que tú seas propenso a producir muchas caries va a depender de tu pH salivar, ¿vale? Pero, de manera básica y sencilla vamos a explicarlo que, por ejemplo, se quede comida en nuestras fosas y fisuras y por allí, al no ser removidas correctamente con nuestro cepillado dental, ocurre un proceso de acidez a nivel de ese esmalte. El esmalte, como ya les dije anteriormente, es una estructura altamente mineralizada y cuando la caries produce, cuando las bacterias de la caries entran en contacto con él y se produce esa acidez que va cambiando de acidez a remineralización, acidez y remineralización, va a ocurrir esa pérdida de lo que serían las sales minerales del esmalte. De esa manera, la caries va a penetrar en nuestro esmalte, ¿vale? Siguiendo, como les dije anteriormente, el esmalte tiene estas estructuras que son los prismas del esmalte, que a su vez dentro tiene unos cristales, que son los cristales de hidroxepatita, y la caries va a atravesar, suponiendo que esto sea un cristalito de hidroxepatita, el esmalte va a ir atravesando todos los cristales de hidroxepatita que él pueda, ¿vale? ¿Qué es importante saber de la caries? Que la caries tiene predilección por siempre ir a la zona límite de la siguiente estructura dental, es decir, la caries siempre va a ir en dirección a la dirección amelodentinaria, siempre, siempre va a ir en esa dirección, y una vez la dentina va a tener la predilección de ir a la zona dentinopulpar, la caries evoluciona de esa forma, como de la estructura, en mi opinión personal, para entenderlo, me parece que la caries va como que de las estructuras más duras a las más blanditas, ¿vale? Una vez que la caries entra en lo que sería nuestra zona de amelodentinaria, ¿vale? Pues entonces aquí en la dentina empiezan a ocurrir también ciertos cambios. ¿Cuáles son los cambios que ocurren en la dentina? Como ya dijimos, la estructura principal de nuestra dentina serían los túbulos dentinarios, ¿vale? Que en el video anterior yo les explicaba que esos túbulos dentinarios están alrededor de las extensiones de nuestros odontos, de nuestros odontos, el acto, perdón, y a través de esos túbulos dentinarios que normalmente están organizados de forma bastante armónica, no es que hay túbulos dentinarios mirando para aquí o mirando para allá, sino que más o menos están todos de forma armónica, la caries va a través de esos túbulos dentinarios, ¿vale? Se va como comiendo esos túbulos dentinarios, esos túbulos dentinarios, y llega a un punto, ¿vale? En el que por mecanismo de defensa, el túbulo dentinario puede hacer una obliteración del túbulo, imagínense un tubo, le decimos túbulo, para que suene más chic, es como un tubo, ¿vale? Entonces, como una arteria, entonces imagínate que el tubo cierra y eso hace que se forme una dentina esclerosante o esclerótica y a partir de allí, como les explicaba anteriormente, se puede formar una nueva producción de dentina que puede hacer que nuestra pulpa se aleje un poco más, no se aleja. Cuando nosotros le decimos al paciente que la pulpa se aleja, yo creo que es como una forma fácil de explicarlo, pero realmente la pulpa no se aleja. Lo que hace es que la dentina, a través de esa formación de dentina terciaria o reparadora, lo que hace es reparar esa zona, formar una dentina nueva que no tiene los túbulos dentinarios, como les he explicado, de forma organizada, sino que esa dentina terciaria sí tiene los túbulos dentinarios un poco desordenados, porque como es algo que se va formando como del momento en prevención a esa patología que viene hacia ella, entonces al no tener los túbulos dentinarios de forma organizada, le hace más difícil a la caries como que atravesarlos. Y es por eso que muchas veces en algunas radiografías vemos dientes que, por ejemplo, no tienen dolor o vemos restauraciones muy grandes en donde falta parte de un cuerno pulpar, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, dentro de la anatomía de nuestra pulpa están estas dos estructuras que lo que hacen es seguir la forma de nuestro diente y se llaman cuernos pulpares. Entonces, podemos ver en las radiografías que nuestra dentina llega hasta este punto y tenemos un cuerno pulpar o una zona de la pulpa más corta y eso no está mal, eso es producto de que nuestra dentina tiene esa habilidad de formar dentina reparadora y eso hace que se proteja la zona del diente. Por supuesto, llega un momento en el que, pues, se lucha, pero ya no, o sea, no se puede seguir luchando contra la caries y pues finalmente nuestra caries entra. Hay diferencias importantes en relación a la formación de dentina reparadora o de lo que sería esta esclerosis de la dentina según a la velocidad que vaya evolucionando la caries porque, para que los pacientes lo sepan, existen caries que van con avance rápido y caries que son de avance lento. Cuando hablamos de que la caries es algo multifactorial, ¿vale? Quiere decir que hay una cantidad de bacterias y es cierto que tenemos, pues, una que predomina que es el estreptococcus mutan, pero es cierto que cuando tenemos la caries y tenemos nuestro hueco en el diente, la caries pasa como a integrarse o hacerse compi de otras bacterias que estén en el medio bucal. ¿Por qué? Porque hay un, hay un, hay un entrada constante, hay un agujero. Entonces, la caries no solamente el estreptococcus mutan, por ejemplo, no está solamente entre ellos, sino que ya empieza a formarse una colonización de múltiples bacterias que se producen multifactorialmente porque, pues, en la boca hay muchos tipos de alimentación. La comida se va empaquetando allí y entonces va produciendo que esta caries vaya creciendo de formas distintas, ¿vale? en distintos dientes, de formas distintas y de maneras distintas. Por eso, siempre les explicamos a los pacientes que cada paciente es distinto porque la interacción de la caries con tu diente y con tu medio bucal no es igual que la interacción de la caries con tu diente, con tu medio bucal y con el pH de otra persona. Eso es importante saberlo. Muy bien, ¿qué pasa? Una vez nuestra malvada caries ha llegado a la parte de la dentina, ¿vale? Es cuando realmente vienen esos dolores pulpares que los llamamos pulpitis porque es, como su nombre lo dice, itis de inflamación. Entonces, una pulpitis sería la inflamación de esa pulpa. ¿Qué es lo que sucede allí? Para explicarlo básicamente, pues, como les explicaba en el video anterior, la pulpa tiene paso sanguíneo. Entonces, cuando se meten aquí bacterias, empieza a haber una producción de células de defensa, ¿vale? Empieza a haber una producción de células antiinflamatorias dentro de la pulpa como ocurriría en cualquier órgano o en cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? En este espacio tan chiquitito, que sería la culpa, llega un momento en el que no hay suficiente espacio para tantas células de protección o células inflamatorias y para lo que sería nuestra irrigación normal del diente. ¿Qué sucede? Empieza a haber menos irrigación sanguínea en toda la parte del nervio. Y, ¿qué pasa cuando no hay irrigación sanguínea? Eso pasa en cualquier parte del cuerpo. No hay transporte de oxígeno porque la sangre es la que lleva los eritrocitos, que son los que llevan el oxígeno al cuerpo. Entonces, al no haber riego sanguíneo, no hay transporte de oxígeno dentro de la pulpa. Y es cuando nuestra pulpa empieza a morir. Se empieza a, la palabra que siempre le decimos, a necrosar. Pasa por un proceso de necrosis pulpar. Normalmente, las necrosis pulpares no duelen. ¿Por qué? Porque el nervio está muerto. Hay un proceso previo donde hay dolor, mucho o poco. En algunos casos, los pacientes pasan directamente a no tener dolor. Muchos autores lo expresan como dependiendo del umbral del dolor del paciente. O a lo mejor que les dolió muy poco y no lo recuerdan. Pero siempre pasamos por esta parte. Este seguimiento de lo que sería el dolor y la cárcel. ¿Qué sucede? La pulpa deja de doler. Por eso es que cuando los pacientes van a consulta y dicen que han tenido un dolor sórdido, punzante, horrible, que no los han dejado dormir. Y de repente, cuando llegan, te dicen, no, es que ya no me duele, ya estoy bien. Cuidado. Es peor. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que ya no te duela? Pues que ya tu nervio está completamente necrosado. ¿Qué sucede? Si el paciente no va a la consulta porque le dejó de doler, empieza a ocurrir la necrosis pulpar, por supuesto, desde lo más superior. Y empieza a bajar. Entonces, es cuando el paciente empieza a presentar, bueno, no siempre baja perfectamente por la culpa, puede incluso abarcar dentina o la cárcel hacerse más gordita. ¿Qué pasa? Cuando el paciente no va a consulta porque simplemente le dejó de doler y piensa que se ha curado, mágicamente, lo que sucede es que toda esa infección, toda esa necrosis, tiene que salir por algún lado. ¿Por dónde sale esa necrosis? Pues, por el ápice, que es el único agujero que tenemos de salida interna de nuestro diente. produciendo así, sin tener nada que ver, y siendo todo esto un proceso interno, sin tener nada que ver, lesionamos los tejidos de soporte del diente. Y los pacientes empiezan a tener molestia, no el dolor sórdido de una pulpitis, porque la pulpa está muerta, sino que se empieza a inflamar como mecanismo de defensa nuestro ligamento periodontal. Y cuando tomamos una radiografía, lo que vemos es, aparte de una carie cigante, que al paciente no le duele porque hay una necrosis pulpar, vemos en nuestra radiografía, que es cuando le decimos a los pacientes que tienen una inflamación del ligamento periodontal. Y en muchos casos, los pacientes pueden venirnos con un flemón o con una pequeña fístula. Una pequeña fístula es un pequeño punto de pus a nivel de lo que sería por dentro, obviamente, la zona donde estaría la raíz, la punta de esa raíz. Y aquí se nos formaría una lesión. Muchas veces no sale al exterior, sino que simplemente hace un daño óseo, pierdes el hueso que está en esa zona. Y muchas veces, pues sí ocurre un proceso de inflamación, donde el paciente tiene una inflamación o tiene una fístula y así sale pus por allí y todo eso. El paciente dice, pero ¿y esto? Bueno, eso es producto de que muchas veces pasa que tienen empastes antiguos y pues esos empastes antiguos se filtran por alguna zona que no es visible y el diente va ahí poquito a poco, poquito a poco, al paciente le duele, no le presta atención, le deja de doler, ocurre la necrosis pulpar y el paciente no tiene ni idea de cómo le salió el absceso o la fístula o te dice que tiene mal sabor, que le... Bueno, pues todo eso ocurre porque la necrosis pulpar deriva en dañar nuestros tejidos de soporte del diente. Bueno, chicos, espero que lo hayan disfrutado, que hayan entendido un poco más sobre el proceso de la caries de una forma bastante sencilla. Así como les explicaba en el video anterior que el diente no es solamente lo que vemos por fuera, sino que por dentro es bastante importante, pues ahora con la caries vamos aprendiendo todo lo que va sucediendo en nuestro diente, no solamente en la zona visible, sino también en la zona que está dentro de nuestra encía y nuestro huesito. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de Ontología Sin Dios. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!